George Camboso sorprendió al mundo entero al derrotar a Teófimo López Jr. en una pelea dramática de principio a fin con caídas de ambos lados y momentos que solo quedarán en la memoria del mítico Madison Square Garden, sede donde los grandes de la historia nos han regalado duelos emblemáticos a lo largo y ancho de la historia. Teófimo López Jr. es un boxeador de esos que a mi parecer son espectaculares cuando los vemos entrenando y desafiando a grandes campeones, pero la hora de la verdad se quedan a mitad de camino. La sorpresa que Teófimo le propinó al mundo fue al derrotar hasta ese entonces el mejor libra por libra, Basil Lomachenko. A partir de esa gran victoria, el de sangre hondureña, se subió a un pedestal y se olvidó de todo el resto. Su padre y el mismo boxeador han sido duramente criticados por un sector de la prensa por su manera de desafiar a medio mundo. Anoche le dieron una lección de vida a Teófimo López, quien en el 2020 pasó un año bastante malo en donde reiteró el boxeador nacido en Estados Unidos pero de sangre hondureña, que se intentó quitar la vida pero por misericordia de Dios tomó el camino correcto. Teófimo López y su padre son muy cordiales con los medios de comunicación, incluso han brindado muchas entrevistas para este humilde medio, tanto él como López Sr., su padre. Todos sabemos que este es un negocio en donde el villano genera más morbo, pero una cosa es ser un egocéntrico llamándote Floyd Mayweather y otra siendo Teófimo López Jr. Aunque es una realidad que cuando más generan ingresos los boxeadores es cuando te comportas como un verdadero patán frente a tu oponente. Caso de Ricardo Mayorga, Macho Camacho, Floyd Mayweather y muchísimos más que han utilizado este método para generar más morbo entre las grandes masas. George Cambosos fue todo un caballero y fue a abrazar a Teofimo López Jr. ofreciéndole una revancha inmediata y mostrándole su más sincero respeto. Aunque Teó no se lo tomó nada bien y el australiano y nuevo campeón mundial unificado lo bajó a la realidad. Mira, tienes que superarlo hermano, le dijo Cambosos a Teofimo de frente en la entrevista sobre el ring. Estás un poco fuera de la realidad, yo tengo los cinturones, yo gané la pelea, mírate la cara. Pero te respeto, vine hasta aquí, te di tu respeto en el ring, gané la pelea. Tengo los cinturones, supéralo y hagámoslo de nuevo en Australia, hagámoslo de nuevo. Dijo el ahora nuevo campeón mundial unificado de las 135 libras. Kuz D'Amato lo dijo cuando Mohamed Ali peleó con Joe Frazer, recordó Cambosos. Un grandísimo pegador Joe Frazer le dijo, métele la mejor mano derecha que puedas al comienzo y vas a cambiar toda la pelea. Y eso tenía en mi cabeza y en mi mentalidad, pegarle limpio, pegarle duro y lo mandé a la luna. La pelea cambió después de eso. Lo dije toda la semana, señaló Cambosos, nunca dejé de creer en mí mismo, apuesto por mí, lo dije una y otra vez. Pueden no creer en mí, pero si yo creo en mí, y mírame ahora, gané todos los cinturones. No soy el rey, soy los cuatro reyes, que vengan a mi país a buscar quitarme uno por uno. Sentenció el ahora nuevo campeón mundial de la categoría ligero. Ahora bien amigos, Teofimo López Jr. es un boxeador con habilidades increíbles, pero le faltó mucha humildad para ganar el combate. Desde un principio humillaron a su oponente, lo rebajaron y lo menospreciaron. El padre y entrenador de Teofimo López Jr., cuando su hijo va a la esquina al finalizar el primer asalto, le dijo que la caída fue producto de estar mal parado. Ni siquiera le dio créditos a Cambosos por la caída. Durante todo el trayecto del combate, no buscaron cambiar el plan. La esquina no pudo tranquilizar al boxeador representante de Honduras, ni tampoco transmitirle un poco de seguridad. Fueron muchos errores. La confianza fue uno muy grande. Los primeros asaltos los vi cerrados para Cambosos. Luego la pelea fue tomando un ritmo cambiante en donde cada asalto era cerrado. Pero finalmente, y cuando terminó el duelo, lo seguía viendo al australiano como ganador de la contienda celebrada en New York. El Round 9 fue un asalto determinante en donde la historia se podría haber cambiado, pero la falta de seguridad en López, quien ahora tiene una derrota en su carrera, fue un factor fundamental. Algo que también me llamó la atención fue como no dejaron trabajar al Cutman de Teofimo, quien estaba en la esquina un poco frustrado porque no podía hacer su trabajo correctamente debido a la intensidad del padre del ex campeón mundial. La revancha podría llevarse a cabo, pero ahora será bajo las reglas de Cambosos. Es decir, en suelo australiano en donde le robaron a Manny Pacquiao frente a Jeff Horn, por ejemplo. La pelota está en la cancha de Tazón y seguramente buscará una sede neutral y hacer la revancha para el año próximo en un lugar un poco más neutral. Podría ser Las Vegas, California o New York nuevamente. Sería muy atractivo y me atrevo a decir que mejor que la primera, porque López buscará de cualquier manera volver a convertirse en campeón mundial unificado. Don Dinero es quien manda en estos momentos y Heaney, Ryan García o el mismo Gerbonta Davis le hace una mejor oferta al boxeador australiano. Se queda sin revancha, Teofimo.